¡Tres veces que no he recibido mi salario! ¡Mi salario no es un juego! Desestabilizadores, así llamó el presidente Salvador Sánchez Serén a los alcaldes que protestaron para exigir el pago del FODES. No es posible que un sector de alcaldes tome la decisión de querer afectar la estabilidad del país. La Ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, que distribuye el 8% de los ingresos corrientes del Estado, fue creada en 1988 y busca asegurar justicia a la distribución de los recursos, tomando en cuenta las necesidades sociales, económicas y culturales de cada municipio. Y el FODES es un complemento. Por lo tanto, yo creo que la población por eso no entiende estas marchas. Y creo que la población en su momento va a reaccionar, porque no es posible que estén pagando tasas e impuestos y no se den los servicios que a ellos les corresponden. El gobierno anunció que este miércoles se cancelará lo correspondiente al mes de agosto y, según el ministro de Hacienda, el desembolso ronda los 22 millones de dólares. Y continuaremos haciendo los esfuerzos necesarios para conseguir la forma de pagar el mes de septiembre. Eso estamos haciendo los esfuerzos necesarios. Según el ministro de Hacienda, el impago del FODES no es un problema de presupuesto, sino de recaudación. Este año han recibido 300 millones de dólares menos que el 2015. Le vamos a pagar completamente tal y como fue presupuestado y como se aprobó el presupuesto del año 2016. Si otras fueran las circunstancias, bien pudimos haber ajustado esa y lo que implicaría un sacrificio para los alcaldes más allá de lo que este gobierno no desea hacer. De momento, el gobierno no tiene fondos para pagar el FODES los meses siguientes, por lo que el presidente pidió a los alcaldes que presionen a sus diputados por la aprobación de 132 millones de dólares en letes para el pago e insistió que se necesita la aprobación de los 1.200 millones de dólares en bonos para cumplir con el total de las deudas. Luis Samayoa, Meganoticias, 19.